Primero agradecer todo el personal y funcionario de la Bolsa, en la cual hacen un gran trabajo en el Día, el Departamento de Información Agrícola, que consiste en relevar todos los datos de las provincias de Córdoba, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis y parte de Buenos Aires. La misma consiste en relevar los datos permanentemente de la siembra y cosecha de los granos, tanto cosecha fina como gruesa, y a su vez este informe se da en forma quincenal. Cuesta un gran trabajo intelectual y de confiabilidad, en la cual consiste en 340 informantes que abundan en los datos que son productores e ingenieros agrónomos de las distintas zonas de las provincias que he mencionado. La evaluación que estamos haciendo, que estamos esperando que llegue el niño, indudablemente que los estudios meteorológicos, que no son certeros porque gozan de mucha incertidumbre a tan largo plazo, pero vamos a tener, creo, un buen verano con buenas lluvias, buenas precipitaciones, ya que Córdoba sufrió tres, vamos a decir, sequías, o sea, llamamos sequías a menores lluvias de los promedios que tuvimos, de las medianas que se llama, y bueno, este año creo que se va a normalizar y ahí va a haber una gran siembra. Con la baja productividad que tuvimos en la cosecha gruesa, de un 50% en soja y un 40% en maíz, indudablemente que no se llegaron a cubrir los costos de la producción. Y sería un buen argumento empezar a reducir o eliminar los derechos de exportación que le darían mayor rentabilidad al productor. Y bueno, el gobierno, el futuro gobierno, quien le toque, tendría que revisar esta medida y no hacerle, vamos a decir, esquivar al sector productivo que aporte un gran derecho de exportaciones a los aranceles en cuanto a las divisas que ingresan al país. Bueno, en este encuentro de vinculación con la prensa, con los socios de la Bolsa de Cereles de Córdoba, lo que hemos hecho es transmitir el reconocimiento a dos de los mejores colaboradores que han participado durante toda la campaña 2023-2024, aportando sus datos locales, ¿no? Así que a Esteban, a Gastón, les estamos haciendo el reconocimiento y la entrega formal de un viaje de capacitación al exterior, en este caso a Estados Unidos, donde van a participar, entre otras actividades, del Farm Progress Show, con la expectativa de que se capaciten y de que amplíen su mirada para que cada vez puedan aportar mayor y mejor información a la Bolsa de Cereles de Córdoba. Yo soy asesor privado y vengo de una familia de productores y que tenemos también una empresa agropecuaria. Y bueno, ser parte de la red de colaboradores, como dije antes, sentirse parte de algo mucho más grande, genera información. Para mejorar, hace falta medir, hace falta generar información y de eso nos encargamos y participamos y generamos aparte red de contactos, vinculaciones que sin duda sirven para el crecimiento personal. Bueno, yo formo parte de una empresa tecnológica en la cual me muevo en la zona de San Luis y Córdoba y también formo parte de una empresa familiar, en la cual por ahí hago la parte más agronómica, si se quiere, pero bueno, un poco relacionado todo con todo. Tengo mucha atención con empresas de las más grandes de la región. Me gusta mucho la producción de siempre, soy fanático de lo que hago y bueno, nada, la estadística también por ahí que te permite la bolsa medir o medirte y después también analizar esa información en grupo, que es los resultados que aportamos cada uno. En ese sentido es muy valioso la información que podemos obtener nosotros como colaboradores que quincena a quincena vamos recibiendo en nuestros mails como resultados o bien checarlo en la página. Nuestro sistema está en permanente crecimiento, tanto para incorporar gente en la provincia de Córdoba, que es la primera en la que empezamos haciendo los monitoreos, como para también seguir sumando voluntades en las provincias vecinas a las cuales llegamos, que son Santiago del Estero, San Luis, La Pampa, Tucumán, parte de Catamarca y parte de Buenos Aires. Cuanto más grande es la cantidad de personas que aportan su mirada, más objetivo es el dato que se puede transformar después en información. En cuanto a qué se espera, bajo condiciones del niño, sí se esperan condiciones más llovedoras. Hicimos un análisis ahí del año 2015 y 2018 con distintas condiciones del niño de diferente intensidad. Pero hoy todavía estamos en una transición al niño, tenemos las temperaturas en el océano, los vientos alicios del oeste todavía están debilitados y hay un índice de oscilación del sur que nos indica que no está acoplada a la atmósfera todavía a estas temperaturas del océano. Y bueno, según esa revisión que hicimos de los años anteriores del niño, vemos que un agosto, septiembre y hasta octubre poco llovedores. Y después sí se ve un noviembre que, por ejemplo, en el año 2018 se mostró con mucho volumen de lluvia. Bueno, creo que eso va a estar un poco... Hay que ver si se da parecido, pero va a ser un poco lo que va a condicionar la siembra, ¿no? A esto le sumemos el calentamiento global del efecto de gases invernaderos. Entonces, bueno, hay que ver. Sí, podemos tener más lluvias, pero también se está pronosticando más temperaturas de lo normal. Entonces, bueno, ver cómo captamos esas lluvias y que no se nos evapore del perfil. Hoy se habla de que estamos en una transición hacia el niño. Es inevitable que vamos a estar en el niño en los próximos meses porque tenemos todas las condiciones dadas. Es una cuestión de que la atmósfera se exprese y podamos empezar a ver eventos más extremos, ¿no?